Música Música Acho, ámá ké afeira ecta kathá boloan dho? Música Apená a mára prothi bhalo báxára anunobhúti, kovê holo? Boloan, boloan nášámi? Tumá a prothi ámára bhalo báxára anunobhúti, kono díng 6yi hói ní xo tí? Tobhe aeto bilombo kya nono probhu? ¿Aponí como hemos hecho esto? 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 ¿Aponí? ¿Aponí como hemos hecho esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué haces de la vida? ¿Qué haces de la vida? ¿Qué haces de la vida? ¡Ama Ruzro no! Y a otra vez ¡iber de hielo , jajaja, de averiguo ¡Bien! ¿Qué se haces de la vida? ¡C 좀 kalauさ this one your own! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Whip! ¡Ying! ¡Ying! Sh DAVE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos, Vamos! ¡Hello! Est need de Februar remar hoy, ¡ gustan! ¡ Привет! sí él sé yo yo harbor por aquí 2 voyudi voyez ese amarillo un poco ¡Sarda! Captain, tú se exigen ge Quick colonia.. ¡Sarda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mohadir! Debe kek a khornd a patra a pnish hantuk upte pa durena ¡Deeeee! ¡Deeeee! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?